Hola Demian, ¿cómo andás? Hola Turquito Qué linda semana, ¿no? Sí, sí, linda, linda ¿Cuánto tiempo lo esperaste? Un montón, Turquito, un montón Desde chiquito de acá era el sueño que esperaba, que tenía Y también ingresó Demian Escarimzi en el equipo de las Parijas Y cuando Leo te dijo venir, entrá miles de cosas por la cabeza, ¿no? Sí, un montón, encima sabiendo que ese partido era importantísimo y teníamos que ganar, dejar todo Ahora más sigo ahora los play-offs, por el sueño de todos que hacen de Nacional B Arranqué a basque, acá Había sido, sí, un entrenamiento de basque, pero no duré mucho y ya quería saber de fútbol, ya quería agarrar la pelota con los pies, pero no con la mano Demian que ingresó, me decía ayer alguien Una promesa tremenda, deportivo Demian Escarimzi Sí, sí, hice infantile, hice juvenile Cuarta y primera tuvo unos pasitos nada más, pero ahora estamos entrenando acá en el Federal y gracias a Dios me dieron la oportunidad y estamos practicando acá y dejando todo acá Bueno, ¿y a quién ves como? ¿Quién doy este entrenamiento que tienes por los jugadores que vos veías que te gustaban, que los seguías? En su paso, el Lugocha siempre estuvo acá, siempre delantero y yo siempre fui delantero así que el Lugocha era ahí mi ejemplo a seguir y ahora tengo a mi amigo el Mauri y si no, cualquier novio que estaba acá era mi ejemplo a seguir porque estaba acá arriba y yo era mi paso a seguir de arriba Bueno, y ahora te toca compartir el plantel con ellos, ¿no? Sí, sí, ahora estamos acá juntos Bueno, ¿y cómo fue esa primera experiencia de este viaje de Demian? Oh, buenísima, buenísima Tuco Un viaje largo, pero lo disfruté, ¿no? Siempre positivo en todos los sentidos y la pasé muy bien con mis compañeros Y entraste con todo, ¿no? al partido Sí, sí, era eso, era entrar y tratar de empatarlo y nada, dejar todo como en cada partido Leo pide mucha velocidad a la hora de presionar y eso es lo que necesita el equipo para salir adelante en cada partido Bueno, te tocó a vos ahora sufrir lo del cabello, ¿no? Sí, han vivido un par de compañeros más Bueno, pero eso marca que hay ya muchas posibilidades para ustedes los chicos que crecieron en este club, ¿no? Muchísimas posibilidades Sí, sí, siempre se puede, siempre sí Le sueño cada uno y hay que esforzarse y hay que dejar todo Bueno, ¿a quién le decías? ¿en quién pensaste, no? Antes de entrar pensé mucho mi familia, que siempre estuvo en cada momento Cuando viajaba a todos lados siempre estuvieron ellos presentes ahí afuera Y nada, les mando un saludo enorme, ellos saben que los vamos y nada, pensé en ellos nada más Y además, ¿qué es el par de equipo? Sí, hincha, haciendo alcanza pelota, viniendo a la tribuna con la hinchada Mis viejos están ahí y sí, soy hincha, enorme